¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En caso de que no quieran spoiler, si se quieren spoiler, pues que bueno, van a estar con mucho contenido durante los últimos dos días Así que, pues nada chicos, la espera ha concluido. Spider-Man No Way Home está prácticamente a la vuelta de la esquina y para celebrarlo Insomnia Games nos permite utilizar los disfraces basados en la película Al menos los principales que van a incluir, porque también, como saben hay una versión un poquito cambiada, modificada del traje que ya habíamos visto en Far From Home Nada más tenía una parte diferente en la cintura Pero de resto, pues nada, nada destacable realmente Y pues bueno, nos incluyeron aquí lo que es el Integrate Suit y el Black and Gold, que ya saben que son estos aparentes disfraces nuevos que van a incluir dentro de la película Ya vimos uno en el trailer No, ya vimos los dos, de hecho en el último trailer que sacaron Esperemos los utilice pues para algo más allá de un cambio estético porque creo que un problema que ha tenido el Hombre Araña últimamente en cuanto a lo visual es que los trajes alternativos no no se identifican entre sí No tengo problema con los principales De hecho, creo que los diseños ahí están correctos dentro de lo que cabe Pero por ejemplo vean este, ¿no? Que es el traje el Integrate Suit que nos muestra unos detalles dorados en la araña a su vez que el azul y el rojo también regresan No lo sé Siento que no es lo característico de Spider-Man Obviamente, pues esto ya lo estoy diciendo quizá una perspectiva muy conservadora No sé si seamos solo los fans del Hombre Araña pero sabemos que estos nunca van a reemplazar un traje pues vaya el traje principal Sabemos que es un traje de ocasión especial el que utilizaré en la batalla final Me hubiera gustado que utilizar el de Homecoming honestamente que creo que es el traje más base que tiene y a mí me gusta que el Hombre Araña tenga pues disfraces sencillos no algo tan ostentoso Pero pues bueno chicos es lo que nos tocó ahorita en esta película y es lo que vamos a vivir dentro de un par de horas Listo Ok chicos ahí como pueden ver ya tenemos el Integrate Suit que honestamente se ve muy bonito el dorado le sienta bastante bien al juego no sé cómo se va a desempeñar en la película pero al menos puedo decirles que aquí se ve muy muy bonito de hecho miren aquí les voy a mostrar un poquito acerca de cómo se ve vean nada más aquí los los detalles que tiene que ojo la araña es muy idéntica la de la Iron Spider de hecho ahí no notamos como ninguna diferencia clara me llama la atención que el símbolo tiene una textura como si estuviera pintada con aerosol dorado entonces pues no sé habrá que esperar a ver qué onda y pues bueno la araña de atrás fíjense que esa no me gusta en especial porque tiene como un tumor arriba no sabría qué es eso no son los colmillos obviamente y las patas de la araña no distingo cuáles son si son las negras o si son las doradas eso me causa mucho conflicto lo digo porque lo único que parecen ser patas en realidad son los detalles de relleno del color interior que en este caso creo que es como un azul en vez de un negro no me llama mucho la atención no me encanta me agrada que la pata de las arañas tienen como una un contorno negro que lo ayuda a diferenciarse de otros disfraces en especial del Iron Spider y pues ya chicos realmente creo que eso es todo los guantes parecen que son los mismos y pues de la parte de abajo pues tampoco creo que tengamos la gran cosa unas ahí aparentemente rodilleras mucha protección tiene este men lo que me llama la atención en el trailer es que parece ser que vuelve a ser de tela o sea ya no va a ser de partículas inestables como era en la Iron Spider sino que en este caso pues si tenemos una máscara que se va a poder retirar pero pues manualmente como tiene que ser local pues en mi opinión está bien digo no tengo yo ningún conflicto con eso nada más habrá que ver cómo se desempeñan todos esos detalles en la película ahora también nos incluyeron el Black and Gold ahorita lo vamos a a revisar muchachos nada más vamos a a ver un poquito más en acción este para que ya se den un poquito la idea de cómo se va a ver en la película cómo les ha ido con los spoilers muchachos comentenme aquí abajo se han aguantado de ver filtraciones o han visto todo el contenido que se ha soltado referente a Spider-Res conformado ya saben que todo el mundo quiere tener la razón y qué mejor si tienes la razón antes que nadie ya sabes que eso es lo que va a validar tu trabajo se ve muy bonito en las cinemáticas de hecho hay que considerar algo siento que el modelo como tal que tiene este Spider-Man le queda cualquier traje porque obviamente así tal cual no se va a ver en la película consideren que Tom Holland después es un poco más bajo y pues vaya no se puede ver de la misma apariencia a ver vamos a verlo en acción ahorita nada más tantito un momento porque ya ven que te dan la te dan el tutorial pero ahí los dejaré con un par de tomitas que buscaré que se vean muy guapas para ustedes que se me da cuidado cuidado chicos cuidado ojo un detalle también muy importante para quien tenga todavía la duda no lo van a incluir en PlayStation 4 muchachos ya Insomniac dijo de forma pertinente que no hay varios motivos para esto los vamos platicando si quieren el primero y creo que más importante más obvio es que pues vaya Sony ya quiere vender la PlayStation 5 incentivar a los jugadores también que ya la tengan de alguna forma porque ustedes dirán oye pero que pedo con los que tienen PlayStation 4 bueno hermano yo me preguntaría que pedo con los que tienen PlayStation 5 hay muy pocos pero desembolsaron mucho dinero entonces tienen que hacer que de alguna forma se sienta que valga la pena el gasto digo yo por ejemplo que la compré cuando salió si desembolsé bastante y no he sentido realmente un gran incentivo para tener la consola supuestamente pues bueno las pantallas de carga son menores lo cual pues está bien ya puedo disfrutar por ejemplo de The Last of Us y demás sin requerir de estar mucho tiempo fuera del juego es tiempo muerto no sabes en realidad cuánto te ahorras sin pantallas de carga pero si a mi me lo preguntan no siento que sea pues un gran incentivo para comprar la nueva consola entonces pues bueno lo que llama la atención obviamente son los juegos exclusivos o al menos detalles como este que vaya pues mínimo te dieron un traje ahora también consideren que este juego en PlayStation 4 ya no lo iban a actualizar desde hace bastante de hecho originalmente para quien no lo sepa planeaban que el traje de The Amazing el Spider Knight y no recuerdo que otro incluyeron iban a ser enteramente exclusivos de PlayStation 5 del remaster que saben que está incluido solo dentro de la edición de lujo de Miles Morales lo cual tiene otro detalle que ya platicaremos pero pues vaya es así y ahora hablando de Miles Morales también siento que es un pequeño problemón el hecho de que no han lanzado este juego como tal para que lo pueda jugar todo el mundo el remaster viene incluido solo si compras la edición especial de Marvel's Spider-Man Miles Morales y eso limita bastante el número de jugadores que pueden acceder a él porque ya no solo estás excluyendo a una parte importante al no poder jugarlo si no consiguen Miles Morales sino que tiene que ser los que compraron la edición de lujo y que tal si compre la edición normal y quiero pasármela de lujo o sea es un desmadre entonces pues nada chicos platíquenme en los comentarios si tuvieron suerte de conseguir una PS5 si han podido probar todo este contenido que lanzaron de Spider-Man durante el último año y les digo no se ha ido bien porque Insomniac sigue actualizando todavía pues el título yo sé que pues muchos quisieran que también le metieran manita al de PlayStation al de PlayStation 4 pero ya ven que así son las cosas muchachos el capitalismo requiere avanzar ya ven que ahorita Sony está moviendo cielo, mar y tierra para ya tratar de no incluir contenido de de PlayStation 5 en PlayStation 4 y lo digo porque por ejemplo Horizon lo del upgrade gratuito lo hicieron a regañadientes igual se ve que God of War como que están así de para venderlo bien pero ya se nota que ya quieren dar el paso ya quieren obligar a la gente a comprar la nueva consola lo cual también me parece un poco abusivo de su parte digo en esto no hay blanco y negro banda simplemente pues hay perspectivas ¿por qué? pues porque bueno saben que no hay componentes tampoco es culpa de Sony que no puedan abastecer la gran demanda que existe ya saben que las grandes fábricas actualmente pues vaya de componentes para consolas PC incluso y algunos otros electrodomésticos famosos están teniendo bastantes problemas desde que inició la pandemia y supuestamente iban a dar una solución pero que esta se está hablando de que va a resolverse hasta dentro de unos 4 años pues imagínense vean en las cinemáticas el traje se nota muy bonito lo que me agrada bastante de cuando Insomniac introduce una nueva apariencia en Marvel's Spider-Man no parece un skin sino que dan dan la ilusión de que si metieron todo 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 el disfraz como si fuera parte del juego y siento que no no hay muchos no hay muchos juegos que incluyen skins que se sientan así no sé si yo lo perciba ser el único que lo percibe de esa manera pero por ejemplo hay algunos trajes digamos en Batman Arkham City donde se nota que es un traje metido a la fuerza que no es parte del juego y aquí Insomniac cuando introduce un nuevo disfraz se integra de forma perfecta al resto del mundo o sea yo podría pasarme toda la historia con esta apariencia y no tendría yo ningún problema eso está muy piolas ay reventó comentenme que les parece el nuevo disfraz yo honestamente tengo un problema muy feo con Marvel actualmente con Spider-Man y es que como ya he comentado antes si bien creo que las las apariencias normales del Hombre Araña los trajes están chidos creo que los alternativos no tienen ese feeling de los cómics que dan a entender que está en una etapa diferente de su vida eso es algo que me gusta mucho del Hombre Araña que cuando tiene traje nuevo no es nada más de ah mira ahora me gustó el verde no o sea el vato tiene un motivo argumental para esa transición para ese cambio entonces siento que a las películas del UCM les hace falta un poquito más eso a veces se sienten como gratuitos los cambios siento que ese va a ser el caso de este disfraz del de Integrate Suit del Black and Gold habrá que ver pero por ejemplo o sea vean son motivos burdos como ese que se estaban moreando ¿no? de que le van a aventar una capa de pintura y va a voltear el traje al revés y es de ok mientras tenemos al Scarlet de Spider que vean nada más como se ve muchachos en esta escena se ve muy guapo vean nada más chicos vean nada más vean nada más les digo mientras tienes Scarlet Spider justificando todo el cambio hasta de color de cabello porque tiene problemas de identidad ah es que a este hombre araña le aventaron cómics y ya por eso va a tener que voltear todo toda su ropa ah órale si me genera ahí como muchos problemitas igual por ejemplo con la Iron Spider o sea es de que Iron Man de pronto se la manda a llamar a Jarvis bueno a viernes y ya se la manda y ya ahí está todo ah ok gracias nuevo traje y en From From Home lo mismo si de oh diablo tengo que vencer a Misterio oye si te haces otro traje ah ok no tiene ninguna característica que me ayude realmente en la pelea pero me voy a hacer un nuevo disfraz ¿por qué? pues para que se note que tengo desarrollo de personaje y no lo sé eso me causa muchos problemas el único traje que he sentido que es parte del argumento como tal de forma orgánica ha sido el casero de Homecoming quizá por eso es uno de mis favoritos si le hace falta bastante trabajillo ahí a Marvel Studios para que para que esto no sea nada más para que se note que no es solo para vender juguetes porque obviamente el único motivo siempre va a ser la venta de figuras que uno no se percate de eso si no siento que ya Spiderman se está convirtiendo en Max Steel wey no es que ya tenemos al Spiderman escala montañas al Spiderman de playa y pues no así no funciona la fuerza fíjense en acción aquí en el juego se nota muy chido habrá que ver si los efectos especiales de la película logran estar a la altura pero si me lo preguntan siento que al menos aquí en Marvel's Spiderman los detalles del traje los colores y también como se nota el movimiento está muy chido ah chicos por cierto estamos a menos de a menos de 48 horas de ver la película cuéntenme si consiguieron boletos han sido de los que van a tener que esperar una semana para verla porque vi vi bastantes casos y banda si ese es el motivo pues tampoco se estresen es una película que va a estar varios meses en cartelera obvio pues está chido no poderla ver antes pero pues no se bajonen y si les preocupa espoilearse banda pues es que también ustedes o sea desconectense de redes sociales no les cuesta nada yo ya desde hace un par de días no estoy revisando nada 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 o sea me desconecté aquí les muestro que fíjense la máscara no sé qué es pero siento que se ve mucho mejor que en los otros trajes véanlo véanlo está muy bonito obviamente aquí también las texturas que tiene esto ya es del traje pasado no hay ninguna diferencia aquí tenemos el culo el culo arácnido y a ver las botitas creo que en las botas tampoco hay la gran cosa nada más que también tiene unos detalles de color doradillo les digo que me llama la atención esta textura como no no es amarilla sino es literalmente dorada más opaca siento que le sienta bien también le ayuda a diferenciarse bastante de la iron spider porque vean por acá que tenemos la iron spider vean esta por ejemplo tenía una textura más brillosa porque se notaba más metálico lo cual siento que al hombre araña como que no le queda tanto lástima y lo digo lástima porque si este traje no me gusta lástima que lo vamos a volver a ver en esta película me hubiera gustado que no saben qué yo aquí como menso cambiarle los trajes desde el pausa pero creo que se pueden cambiar desde acá ¿no? el problema es que hay que darle todo a la vuelta pero pues nada chicos pues así está a ver aquí está el negro y dorado que ahorita ya lo revisaremos más a fondo pero pues bueno este es el el traje de la película chicos en fin lo vamos a ver en la batalla final y si se da ese esperado encuentro lo lo realizará utilizando pues esta apariencia así que pues si no les gusta pues se va a tener que amolar que no sé ustedes pero siento que se ve muy mamado les digo que a lo mejor es el a lo mejor es el modelo porque también en los promocionales lo he visto como con esa apariencia más imponente siento que los otros trajes no se habían notado de esa forma bueno no iba a quitar la cinemática pero mejor para que vean mejor si siente raro escucharlo con la voz de Víctor Garte no preparen el helicóptero no tardaré preparen el helicóptero no me tardo wey espero que algún día le cambie la voz y se quimpin porque ay dios si sale en el 2 obviamente y los que me faltan carnal y los que me faltan a ver ok a ver comencemos wow ok Willy esto te va a doler bueno a ti no pero a tu vidrio si a ver a ver chicos spam rápido no olviden que realizamos transmisiones en vivo en twitch todos los días a las 9 y media todos los días relativamente de lunes a jueves y luego de ahí pues un día salteado entre sábado y domingo lanza 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 ya cuidado wow ay dios mio ok ni se en que dificultad lo puse como puse el new game plus a lo menso me duró muy poquito yo creo que lo puse en normal ay pero no me hables tan feo rodelo ni les va a dar tiempo chiquitos si 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 he escuchado eso miles de veces no creo que pueda pedirte que subas y peleas como una araña a ver el traje muchachos véanlo en acción bien guapo oh no no me pegue señor kim pin listo hasta la próxima y hoy te voy san pedro adoro esta introducción espero que el segundo juego tenga una de la altura ok ojo no había visto lanzatelarañas tiene una forma triangular si no mal recuerdo el de far from home era como un rombo esto es como un triangulito órale mírenlo mírenlo está en Hawkeye wow nadie lo confirmó al fin te vas a riker no creo que tú tienes más enemigos ahí que yo si piensas que esto será más que un inconveniente menor me tengo que ir oye buena suerte Willy presiento que la necesitarás idiota soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad un mes chicos me genera muchos sentimientos encontrados este traje como que siento se ve bien pero a la vez digo algo me hace ruido no sé qué es exactamente quiero suponer que es el dorado porque les digo no me disgusta el diseño me parece que está bien pero siento que el dorado está de más miren acá bueno acá está el traje acá ya está el traje pues con normalidad acá bien guapo véanlo está bonito me gusta si me gusta el logo de frente ya siento que se ve un poquito mejor pero les digo el de atrás el de atrás de plano no a ver vamos a ponerle el otro el el black and gold a ver vamos a ver este vamos a a ver vamos a ver un poquito de movimiento a ver qué tal que honestamente no tiene la gran cosa que destacar este de hecho creo que de todos los alternativos que tiene Spider-Man este es el más feo no sé cuál sea el motivo aparente yo quiero suponer que es por el hecho de su concepción de hecho habrán visto que en la mercancía o de acuerdo a lo que yo he visto porque he visto creo que en Liverpool o en Sunborns ya hay juguetes de este Spider-Man y mencionan en la parte de atrás que el traje está es igual pero al revés aparte de que bueno ya habían visto fotografías de trajes reversibles que van a vender o que ya están vendiendo lo cual pues bueno ya nos da a entender cuál es el motivo de que supuestamente Spider-Man le van a echar un bote de pintura encima y eso va a provocar que se tenga que poner el traje de esta forma pues es el mismo disfraz nada más que se lo volteó literalmente no le encuentren más chiste ahí se fue la imaginación de Marvel les digo que no más no veo que le metan ganas a esto busca el motivo argumental más estúpido que se te ocurra para que el personaje ya no tenga la misma apariencia de la cinta anterior ok o sea echarle ganitas aquí está aquí está en acción realmente no tiene mucha cosa destacable tampoco he visto que haya personas que se impresionen al verlo lo cual pues no me sorprende la verdad pues es que no tiene nada llamativo me gusta bastante por ejemplo los grabados tecnológicos que tiene pero ya sabiendo o intuyendo más bien el origen que tiene pues pues no es como que te emocione mucho verdad ahí mira vamos a verlo de cerca con el modo fotografía ahí chicos vamos a verlo de cerquita si miren ahí tiene como los grabados parecido a una motherboard de tu computadora de tu pc gamer y cables ojo a ver estos cables ya los habíamos visto en homecoming que Peter los utilizaba para conectarse y hackear el sistema de Tony Stark ahora lo que me llama la atención es literalmente que está lleno de cables o sea Peter tiene esto debajo y vean que no solo son los cables sino que también tiene las conexiones y están o sea están gruesitas wey y lo digo por el sentido de que se dan cuenta que Peter lleva todo esto debajo o sea tiene aquí fierritos o sea no es mamada si realmente este fuera el traje a mi se me haría coherente que Peter a ver sus nalgas se me haría coherente que Peter utilice algún traje protector encima de este o sea no tiene sentido que Peter tenga este traje así vamos al campo de visión vamos a aumentarlo o sea no 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 le no le veo no le veo sentido tendría que lastimarle ¿no? porque vean por ejemplo este que está en el cuello y el traje se ve súper ajustado obviamente pues le estoy pidiendo mucho realismo a un vato ¿no? que trepa muros pero pues no manches también o sea que el verosimil también hay que cuidarlo también es importante y vean o sea el vato como no se lastima wey con todos estos fierros y cables salidos o sea no mames el logo de atrás pues bueno es el mismo de el de homecoming les digo es un concepto interesante de traje nada más que mi problema con él pues si vaya es su función que en realidad es ninguna lo más destacable pues bueno miren es esto el brazalete de Doctor Strange que va a utilizar aparentemente para combatir a los villanos no sé yo exactamente para qué funcione si a mí me lo preguntaran yo diría que como se ve en el tráiler que lo va a utilizar en su pelea con Electro o bien va a lanzarte las arañas mágicas para pues que de esta forma el villano eléctrico no se los vaya a a a chamuscar como le hizo al de Andrew Garfield o pues es algún artefacto que van a utilizar para no sé para atraparlos digamos como si fuera como si fueran pokémones eso es lo lo que se me ocurre porque solo tiene de un brazo si fuera un lanzatelaraña siento que tendría de los dos y además pues habría que justificar que estén encerrados en la prisión de Doctor Strange pero bueno pues este es este disfraz les digo no me no me gusta tanto como quisiera pero pues es lo que es funciona dentro de lo que cabe y pues bueno ah vean y ojo eh ah ojo vean no me había dado cuenta de esto lo conocemos como traje como traje integrado Integrate Sud o a lo mejor la traducción está fallando pero el juego le llama híbrido ojo este detalle no me había dado cuenta ok entonces eso explicaría porque en cierta parte del tráiler se ve que Peter se quita la máscara como si fuera un traje normal pero obviamente lo que está aquí en medio debe ser algún tipo de de armadura lo del pecho ok que me causa curiosidad como lo va a crear tiene que crearlo obviamente en Stark Industries y de acuerdo con el Hot Toy este aparentemente va a tener las patas de araña todavía integradas o sea el traje tiene la misma funcionalidad del Iron Spider nada más que aparentemente la tela va a ser exactamente la misma que utilizó para la pelea con Misterio nada más cambiaría el símbolo ok híbrido fíjense está está interesante me gusta les digo me late el diseño nada más que el color no más no me convence pero bueno en fin chicos ustedes que opinan acerca del traje de los dos disfraces que nos mostraron de la película les gustan no les gustan les habría gustado algo un poquito más imaginativo déjenlo acá abajo en los comentarios y nada chicos pues como se están preparando ustedes para el lanzamiento de No Way Home también pónganlo acá abajo en la cajita de opiniones y comentarios y pues nada chicos eso sería todo de mi parte yo soy Spider Emilio y nos estaremos viendo escuchando la siguiente hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!